Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida aquí a nuestra comunidad Jacobson 3D. Yo soy Hobson Jacobson y estamos aquí con una serie de vídeos sobre SketchUp en donde estamos viendo tutoriales fundamentales, básicos para entender este programa. SketchUp es un programa muy amigable, es un programa muy intuitivo y una de las grandes ventajas que tiene SketchUp es, primero, es súper rápido para modelar y segundo, que tiene plugins para hacer básicamente de todo. Al día de hoy, con SketchUp podemos modelar prácticamente cualquier cosa. Claro está que es un programa más bien para arquitectura, no es tanto para diseños orgánicos, pero aún así se puede hacer de todo en este programa. En el vídeo anterior estuve hablando cómo nosotros podemos modelar aquí paso a paso una ventana con las herramientas básicas de SketchUp, eso lo hemos visto en el vídeo anterior. Y en este vídeo, como había prometido, vamos a ver un plugin que nosotros podemos utilizar para generar ventanas, puertas, de una manera súper rápida, súper fácil. Y este plugin, que te voy a mostrar aquí ahora, es un plugin que se llama Windows Builder. Es un plugin para construir ventanas, pero que también podemos adaptarlo para crear puertas. Y está muy interesante. Es un plugin gratis, lo puedes descargar. Este enlace lo vas a encontrar aquí en la descripción del vídeo. Puedes descargar el plugin. Como nosotros ya hemos visto, creo que en esta serie de vídeos no he hablado, pero para instalar plugins en SketchUp es muy sencillo. Lo damos en este botoncito, que es el administrador de extensiones, damos a instalar, extensión, y escogemos el plugin que nosotros queremos instalar. Es así de sencillo. El plugin que acabo de comentar, el Windows Builder, es este plugin pequeño que está aquí. Yo lo voy a dejar aquí a un ladito. Y como he comentado antes, es gratis y lo podemos descargar aquí desde el armacén de extensiones, el extension White House. Vamos a ver ahora cómo funciona este plugin. Este plugin es muy sencillo de utilizar. Bueno, nosotros seleccionamos aquí la estructura en donde queremos poner la ventana. En este caso vamos a crear. Podemos ponerla tanto sobre un grupo como sobre una superficie. Hay dos formas, ¿no? Fijaos aquí en el plugin que, por ejemplo, para poner sobre un grupo tenemos solo la primera opción habilitada. Y si entramos dentro y seleccionamos una de las caras, nos habilita una segunda opción, que es para crear una ventana poligonal. Pero bueno, es igual. Vamos a dar aquí a este primer botoncito, ventana rectangular. Y vemos aquí este panel en inglés con muchas propiedades. A un principio, cuando abrimos el programa, básicamente va a venir de esta forma, con este nombre Fixed. Y más o menos estas configuraciones que tenemos aquí. Entonces, lo primero que podemos seleccionar aquí es el tipo de ventana. Tenemos aquí, como acabo de decir, el tipo de un cristal fijo. Tenemos un tipo de cristal de, así, corredera, no con partes correderas. Tenemos con apertura, o sea, de, se me fue el nombre ahora, de abatible. Ahí está, abatible. Y tenemos aquí una ventana del tipo una parte fija y la otra movible. Yo creo que está, no hay más. Son estas cuatro formas que tenemos aquí de crear ventanas. Voy a elegir aquí la segunda, que es una corredera, que suelen ser las ventanas que más utilizo en mis proyectos. A partir de aquí tenemos varias opciones. Primero, aquí tenemos lo que son las, aquí pone el frame, el marco, las hojas de la ventana. Aquí, por ejemplo, tenemos dos hojas. Pero quiero crear una ventana parecida a esta que tenemos aquí. Esta tiene tres hojas. Entonces, aquí lo primero que vamos a poner es el valor de tres. Yo voy a entrar aquí rapidito y ver qué, 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 qué ancho tenía estas ventanas, que ya no me acuerdo. Y eran, si no me equivoco, ahí está, dos metros por uno veinte. Entonces, en primer lugar, aquí vamos a poner la anchura de nuestra ventana. Vamos a poner aquí entonces dos metros, que es lo que acabamos de ver que tenía. Dos coma cero cero. Aquí está la altura, el height es la altura. Por lo tanto, esta ventana tiene uno veinte, si no me equivoco. Uno veinte. Voy a comprobar aquí rapidito, pero creo que sí que era uno veinte. Veinte, más o menos, sí, uno veinte era. Ahora tenemos aquí algunos ajustes que tienen que ver con el espesor aquí de los marcos de nuestra ventana. Por ejemplo, tenemos aquí el frame, que es la estructura exterior, la estructura que está por fuera de la ventana. Esa que está aquí alrededor, que es el marco principal. Y por ejemplo, en este caso, el ancho va a ser de, el marco va a tener, déjame pensar, siete. Siete está bien, el que viene por efecto. Y la profundidad es de doce centímetros. Está bien. Aquí podemos alterar estos valores según nuestro gusto. Después está el sash, que es básicamente los marcos interiores de cada una de las hojas. Entonces, por ejemplo, la profundidad de estos marcos va a ser de tres centímetros. Por ejemplo, 0,3. Déjame volver eso aquí. 0,3. 0,3. Ahí está. 0,03. Y el ancho puede ser de seis, de cinco. En este caso voy a probar con un valor de cinco. Creo que es lo más correcto. Bueno, esto estoy haciendo aquí a mi gusto. Básicamente, eso es lo que nosotros debemos configurar. Todo lo demás tiene que ver con los materiales. Por ejemplo, el material del marco. Por ejemplo, aquí viene por defecto este material que es el WAVWB frame. Que es el material que va a estar aquí por defecto. Yo lo voy a dejar aquí. Pero si nosotros tenemos un material específico, lo podemos seleccionar aquí en este panel. Aquí cuál va a ser el material. Yo voy a dejar el que viene por defecto. Aquí también nosotros podemos seleccionar otra serie de parámetros. Que yo no lo voy a entrar ahora en eso. Si queréis, podéis ahí explorar y ver cómo se configura cada una de estas cosas. Yo lo voy a dejar de esta forma. Ok. Incluso podemos configurar el tema de las capas aquí dentro del componente. Aquí abajo tenemos esta opción de comportamiento. El comportamiento, claro, es de la direccionalidad. Se va a hacer hacia arriba, hacia abajo, cómo va a abrir. Esto lo podemos configurar aquí. La palabra se me fue. Podemos configurar aquí horizontal, vertical. Yo lo voy a dejar aquí arbitrario. Lo que ya está configurado arriba. Básicamente es eso lo que configuramos. Aquí podemos... El nombre por defecto del componente va a ser Windows Sliding. Pero podemos cambiar y poner un nombre que queramos aquí. Y una vez que tenemos todo eso confirmado. De hecho voy a cambiar la pared. Voy a poner aquí. Una vez que tenemos todo eso configurado. Damos aquí Create and Place. Crear y Colocar en su sitio. Aquí damos un clic. Y esta es la ventana que nosotros hemos definido con todos los detalles. Y ahora fíjate que cuando nosotros posicionamos sobre la pared la ventana. Nos habilita aquí en el plugin una segunda opción que es colocar en la pared esta ventana. Para ello lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí algunas guías para saber dónde queremos poner. Voy a tomar aquí la herramienta de medir. Vamos a suponer que lo vaya a poner aquí a un metro de altura. Un metro claro porque en el interior tiene 90. Ya que el exterior estoy midiendo 10 centímetros más que es el del piso. Sería 90 por 20 aproximadamente. Entonces quiero que la ventana nazca a partir de aquí. Entonces solo tengo que tomar la ventana y moverla hasta este punto. Una vez que está en el punto que quiero simplemente la tengo seleccionada y doy a este botoncito y automáticamente nos abre la apertura ahí en la pared. Fijaos que interesante. Ahora solo nos queda posicionar la ventana en el sitio que queríamos al principio. Bueno, ¿cómo podemos posicionar? Con la herramienta de mover. Tomamos aquí. Y fijaos que no me deja mover en este sentido. ¿Por qué? Porque el componente está pegado a la superficie. Entonces para despegar, doy con el botón derecho. Aquí pone despegar. Y ahora sí, ya lo puedo mover de forma arbitraria a mi gusto. Lo pongo aquí dentro. Y fijaos que ya tengo ahí la ventana posicionada. Así de sencillo. Claro que he tardado ahora para explicar cómo funciona el plugin. Pero eso lo hacemos en menos de un minuto. Ya tenemos aquí la ventana configurada. Claro está que es una ventana muy básica. Muy básica. Fijaos que no tiene aquí la calia para que la ventana pueda correr para un lado y para otro. No hay separaciones. Es muy sencilla. Pero bueno, así es como nosotros creamos ventanas con este plugin. La forma que creé la semana pasada tiene más detalles. Tiene, fijaos, tiene una calia para correr. Hay un espacio para que se vea en la visualización que hay una separación. Claro, cuando lo hacemos de una forma manual, pues eso tiene más detalles. Pero ahí está el plugin. Este plugin podemos utilizar. Aquí en este caso he utilizado para esta ventana. Pero podría utilizar, por ejemplo, para esta puerta que tenemos aquí. ¿Vale? Vamos a tratar de configurar esta puerta también con cristales aquí que son puertas correderas. Esta puerta tiene 4 metros. ¿Ok? Entonces, tiene 4 por, creo que habíamos puesto 2, 20 de alto, si no me equivoco, 2, 10. Bueno, tenía que estar un poquito más alta. Pero bueno, vamos a dejar así. 4 por 2, 10. Lo ideal de las puertas de paso es que tengan 2 con 25 de alto. Eso es lo ideal, ¿no? Ah, bueno. Eso lo podemos hacer, de hecho. Si queremos. Bueno, ya lo ajustamos aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a terminar aquí. Vamos a seleccionar esta parte. Y simplemente subimos aquí 15 centímetros. 0,15. Y damos Enter. Ya está. Estupendo. Entonces, esta puerta tiene 2 por, 2, 4 metros de ancho por 2, 25 de alto. Simplemente, vamos a seleccionar aquí. La pared no hace falta seleccionar. Pero bueno, yo la dejo aquí seleccionada. Vamos a dar aquí a Rectangular Window. Vamos a dejar así que es corredera. Pero ahora vamos a poner 4 hojas o 5. Bueno, vamos a poner 4 de 1 metro. ¿Vale? El ancho es de 4 metros, como habíamos dicho. El alto es de 2, 25. 2, 25. Bueno, la profundidad es de 12. Voy a dejar el marco de 7. Creo que todo lo demás está ok. Voy a dejar todo eso como está ahora mismo. Y vamos a dar aquí a Create and Place. Ahí está. Lo posicionamos. Simplemente tenemos que ubicar aquí esta puerta. Aquí al sitio que queramos. Déjame ver si eso está bien. No, no está bien. A veces nos cuesta un poquito llegar. Ah, bueno. Porque está pegado también. Vamos a dar aquí a Despegar. Ahí está. Ahora sí creo que va a ser más fácil. Vamos a poner aquí abajo. Ahí está. Recuerden siempre despegar. Y ahí está. Ya tenemos la puerta ubicada. Bueno, para este caso de la puerta tenemos que bajar aquí el paso y dejar aquí abajo casi a cero. Normalmente las puertas correderas tienen un marco. A veces incluso no tienen la parte baja. Tienen apenas un raíz ahí dentro. Pero bueno. En este caso lo voy a bajar y voy a dejar casi a cero. Vamos a dejar apenas ahí un poquito la distancia. Lo voy a bajar a cero coma cero cero uno. Vamos a dejar ahí apenas un milímetro en el suelo. Pero bueno. Eso lo estoy haciendo así un poco chapucero aquí. Pero lo ideal es hacer aquí una calla en el suelo. No dejar nada. Eso es lo ideal. Pero bueno. Ahora lo que tenemos que hacer, claro, es llevar estas hojas hasta abajo. Entonces lo que voy a hacer es, en primer lugar, ocultar el resto del modelo. Como ya hemos visto en el video anterior, como se hace. Y ahora, tomo aquí con la herramienta de escalar. Selecciono aquí el punto central. Y bajo hasta el frame de abajo. Hasta el marco. Y hago lo mismo con esta. Vamos a ver aquí. Hasta abajo. Ahí está. Y tengo que hacer eso. Si tengo que hacer uno a uno. Y de esta forma logramos adaptar lo que era una ventana a como si fuera una puerta. Ponemos hasta ahí. Y ya estaría. Ahora si damos a escena uno. Ya tenemos ahí nuestra puerta ubicada. Vale. Eso sería todo. Y hemos logrado poner aquí nuestra puerta. Si queremos, podemos crear aquí un marco más grande. Pero como está aquí, creo que quedó bien. De hecho, voy a volver eso aquí a su sitio. Lo voy a poner aquí donde estaba. Y yo creo que con eso vamos bien. Ahí está. Así sería. Yo creo que está estupendo. Ya está ok. Y bueno, así es como nosotros utilizamos este plugin para crear ventanas. Y es un plugin que nos va a ayudar para la mayoría de las cosas. Claro está que si vamos a hacer un render. Un render. Una visualización final. Muy cerquita de la ventana. O de la puerta. Ahí nos convendría meter algunos detalles. Un raíz. Trabajar eso de una manera un poquito mejor. Bueno, espero que les haya gustado. Este es el plugin. El enlace está aquí en la descripción del video para descargar este plugin. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Donde vamos a ir configurando más detalles aquí de nuestro proyecto de este salón. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chao. 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 Chao.